Con la participación de siete municipalidades de la cuenca del río Paute, Cixix, Chordelej, Paute, Sevilla de Oro, Hualaseo, El Pan, Huachapala, El Midubi, Las Emplades, la Fundación IPADE y teniendo como testigo el Ministerio del Ambiente. Se suscribió este viernes en el Cantón Paute una carta e intención para la conformación de una mancomunidad de esta cuenca que permita un manejo idóneo de los desechos sólidos. Establezcan unos compromisos iniciales con un equipo técnico que determine su realidad en la gestión de desechos en la producción y se haga el análisis de las posibles alternativas de destino, tratamiento y uso de estos productos. Esto concluirá con un acta formal, entiendo, de la formación de la mancomunidad de la gestión de los desechos o residuos sólidos en la cuenca del Paute. En cuanto a recursos, inicialmente parten con el aporte de su equipo técnico profesional. Esa primera fase no requiere un desembolso mayor de recursos porque se está preformulando el perfil del proyecto definitivo. Y en el desarrollo del proyecto se verán los aportes de cada institución conforme a su potencialidad y su capacidad de gestión. Los desechos hospitalarios, considerados como desechos biopeligrosos, también propiciarán próximamente la conformación de una nueva mancomunidad, una más amplia que la de la cuenca del Paute. Abarcará varios centros, dispensarios y casas de salud. Esto está a la par porque la Fundación IPADE, que también está impulsando los dos proyectos, al momento se cuentan alrededor de 20 municipalidades que están integradas en la propuesta. Las resoluciones también se lo saldrán en los próximos días, el perfil del anteproyecto para continuar con su avance. En otro tema, el director regional de Ambiente explicó de los avances en la investigación que tendría el caso de los camales clandestinos intervenidos en días pasados en la ciudad. El proceso está iniciado, estamos a órdenes del señor fiscal, quien de oficio está actuando y recabando las informaciones. Existe un término de prueba para presentar los descargos y denuncias y al respecto se está trabajando. En el marco de las conmemoraciones por el Día del Agua, instituciones como el FONAPA, la Dirección de Educación, la Secretaría Nacional del Agua, la Municipalidad de Cuenca, la SELEC y ETAPA EPE han organizado una amplia agenda de actividades conmemorativas. Este viernes un concurso de pintura que evoca el lema del año conmemorativo emitido por la UNESCO, Agua limpia para un mundo sano, fue protagonizado por niñas y niños de escuelas de la urbe. Niños y niñas a relucir ese gran bagaje de conocimientos que a veces están escondidos, que a veces no son comprendidos, pero ustedes el día de hoy van a sacar adelante. Niños, señores profesores, las categorías son dos, de 6 a 9 años y de 10 a 13 años. Cada establecimiento puede participar únicamente con dos niños o niñas, sea en la categoría 6, 9 años, 10 a 13 o en una de ellas, los dos niños. El carácter de la obra o el título de la obra, el nombre de la obra o el tema de la obra es el Día Mundial del Agua, con el énfasis Agua limpia para un mundo sano. Queremos trabajar en temas de agua considerando que son los niños, que son ellos quienes van a hacer y quienes van a plasmar un futuro de mejor vivir. Es suma causa y que estamos hablando, que estamos impulsando y en el cual el agua constituye uno de los elementos principales de desarrollo. En una participación interinstitucional también se desarrolló una feria del agua, en donde cada una de las entidades llamadas al cuidado, preservación y uso del agua expusieron de su gestión. En otras partes del mundo, pues lamentablemente no tienen esta posibilidad y tienen que utilizar de la mejor forma, racionalizar el agua para por lo menos tener para el consumo humano. Entonces, nosotros conscientes de eso, siempre estamos atentos a mantener el agua, a cuidar las fuentes del agua en nuestro país, en nuestro cantón, a pesar de que todavía no tenemos escasez de líquido vital, pero debemos prever que en los próximos años, dado los problemas climáticos, podríamos tener una escasez del agua que realmente es la vida para los humanos. La agenda conmemorativa continuará a lo largo de estos días con charlas en los colegios y casas abiertas. De acuerdo a disposición gubernamental, a partir del 5 de julio próximo, la misión Manuela Espejo realizará visitas y entregas de ayudas técnicas a personas con discapacidad en el Azuay. La misión, conforme a convenio, se trasladará con su equipo de médicos cubanos y ecuatorianos para el efecto. El 5 de julio llega la visita a la provincia de Azuay e inmediatamente hacen la misión respuesta, la operación respuesta y entregar las ayudas técnicas. Es decir, hay muchos casos que personas con discapacidad vienen acá y dicen yo necesito sillas de ruedas y realmente no necesitan sillas de ruedas, necesitamos un andador. Entonces, la misión hará todas esas verificaciones para que la ayuda técnica sea adecuada a la necesidad de una persona con discapacidad y porque de pronto si pedimos una silla de ruedas quizás la persona no necesita eso y estamos quitando la posibilidad de que otra persona que realmente necesita. De su parte, la Coordinación Provincial del CONADIS continuará entregando los carnets de discapacidad y receptando las solicitudes de ayudas técnicas. De momento, se requerirían alrededor de mil de estas ayudas. Lo que más se demanda, ¿qué se demanda? Son prótesis de piernas, de brazos, férulas, corsets, sillas de rueda. Otras ayudas técnicas que han pedido bastante también son el tema de medicamentos anticonvulsivantes. Las kits neurogénicas para los compañeros que tienen parapleji y cuadraplejians, por lo general requieren este tipo de ayuda para controlar sus esfíncteres, ¿no es cierto? Por ahí, más o menos, sobre todo las ayudas técnicas para los no videntes que son los bastones, las regletas, este tipo de ayudas técnicas que ellos requieren para su comodidad y para poder vivir de forma integral en esta sociedad. Esta semana he tenido muchas llamadas de las socias de nuestro gremio, en el sentido de que están haciendo unas llamadas telefónicas desde la ciudad de Guayaquil. A decir de la presidenta de la Federación de Artesanos de la SOA y Piedad Soto, en los últimos días varios artesanos han recibido llamadas telefónicas, supuestamente del Ministerio de Industrias y Productividad, para recabarles información en torno a sus negocios y demandando visitarlos. Situación que habría sido averiguada por la representante del gremio y descartada por dicha cartera de Estado. Por ello que se está advirtiendo a los artesanos de estas llamadas, que hasta el momento se desconoce quién y con qué intenciones las está realizando. Esta semana he tenido muchas llamadas de las socias de nuestro gremio, en el sentido de que están haciendo unas llamadas telefónicas desde la ciudad de Guayaquil, pidiendo toda clase de información y manifestándoles que tienen que recibirles en los talleres en una visita que van a hacer. Personalmente me he trasladado al MIPRO porque han tomado el nombre del MIPRO y he solicitado información, pero me manifiestan que no saben nada. Es más, me manifiestan que ellos también han llamado a este teléfono y que hay una contestadora en inglés. Por lo tanto, hago un llamado a todas las socias para manifestar que cualquier información que tengan que dar y para hacer ingresar a los talleres, sea con la coordinación de la Federación de Artesanos, de la Junta Provincial de Defensa del Artesano, o a su vez de los presidentes, que somos los representantes de los grupos humanos que están asociados. En este caso, el gremio al que represento es el gremio de maestras de corte, confección y afines de la SOI, y mi teléfono es el 081 075 568. Que cualquier persona que quiera información de las socias, estamos para coordinar porque no pueden ir e ingresar a los talleres así porque así. Es más, quiero decirles, los artesanos siempre cumplimos con la ley, nunca evadimos responsabilidad y es nuestra obligación decir, estamos a la disposición, pero para una información transparente que no se esté llamando a escondidas de los dirigentes.